¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bienvenidos al Vlogmas número 20 Iniciemos, pues escucha, ya falta muy poquito para que se acaben estos Vlogmas ¿Qué les gustaría ver en mis próximos videos después de los Vlogmas? Quiero que me escriban aquí mucho, 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 mucho ¿Qué videos les gustaría ver? Just Gone the Fancy's Para que no me pegue nadie la gripa Empezaré a organizar todo esto que no me ha quedado tiempo ¡Vamos! ¡Empecemos! Y por acá, si miras unas cositas que mi hermana me trajo, que va a dar Entonces yo las reciclo Ya subí absolutamente todo Por acá está Hay que desarmar absolutamente todo Guardarlo por referencia, en bolsitas marcadas Bueno, todo Eso lo voy a hacer Aparte ya transmití las dos horas, súper juiciosa Y les cuento que esta semana me tengo que midir la ropa Que voy a dar uno Se queda o se va Se queda o se va Y perdonen mi pinta, pero me estoy organizando Me estoy midiendo la ropa Esta camiseta la tengo hace mucho Y no es de mi estilo Pues ya, como que chao Entonces se va Y esta falda Me acabo de dar cuenta que tiene el cierre mal Pero me sirve aún Y me parece linda, elegantica Entonces yo creo que la voy a mandar a arreglar Y esta falda se queda por el momento Me di otra Esta es la camisa que tenía ya puesta Esta faldita Me gusta, pero Esta manchadita acá No sé si logran ver Pero Me queda inmensamente corto O sea, miren Pues Muestro todo Entonces Me parece como muy incómoda Para salir Y no me gusta estar tan Ay, no sé Aunque la falda que compre esta navidad Es así como forrada Pero digamos estos botones Para mí Me parece muy malo Porque siento que Muestro uno absolutamente todo Si se sienta Bueno Entonces yo creo que esta falda Se va Esta es otra Es la única falda de jean que tengo Me la estrené en un cumpleaños Yo creo que Hasta ahí Me queda estrecha No les voy a mentir Pero hoy estoy como inflamada O sea Elegí el peor día Para medir mi ropa Pero Creo que la voy a guardar Porque sé que es diciembre Que uno como que Entroza un poquito en diciembre Estoy inflamadita Entonces sé Que me sirve Entonces Esta Se queda Y Se va No me sirve Todas estas se van Son camisetas que no utilizo Mi cumpleaños Ya son camisetas muy viejas Que Se deben ir Bueno Bueno Esta blusita Me gusta Pero a la vez No me gusta Como que no me gusta esto Ok No sé No sé No sé ¿Qué dicen ustedes? ¿Se queda? ¿O se va? Creo que se queda Porque es que no tengo ningún color así Y me gusta Yo creo que se queda Este topcito lo hice yo Y viene con una falda Me gusta Solo que obviamente no hice las terminaciones como lindas Creo que me quedo con ella Me gusta Y más que da conjuntico Esta me parece divina Espectacular Miren esto No me la coloco Siendo sincera Por no plancharla Me da mucha pereza Pero siento Que va mucho con mi estilo De este momento Me gusta Me parece súper linda Creo que la tengo que aprovechar Y bueno Esto ha sido todo por hoy Creo que no vamos a seguir midiéndonos la ropa Vamos a descansar Porque mañana tenemos un día movido Y aparte Están colocando música Todo taco por allá Entonces como que No me concentro Con mis pensamientos Con los videos Bueno Entonces Nos vemos Mañana Con más contenido Interesante Interesante Mañana me van a acompañar A sacar el pase A comprar los últimos detallitos Tengo una cena de cumpleaños Un asado Bueno Infinitas cosas